de carril sin percatarse de la presencia de otra unidad, pues ocasionó un accidente sobre la carretera Saltillo a Torreón, en el cual sólo se registraron daños materiales. Esto ocurrió en el kilómetro 26 más 500, donde el conductor de un doble semirremolque cruzó al carril izquierdo, pero no se dio cuenta de que un auto compacto que transitaba a la par estaba pues ahí muy cerca de lo que llevó a provocar daños materiales. El segundo remolque desprendió el retrovisor derecho del auto compacto y se enganchó a la defensa delantera, la cual terminó severamente dañada. Sin embargo, los viajeros afectados resultaron ilesos. Agentes de la Guardia Nacional atendieron este reporte, mediaron con los conductores y lograron llegar a un acuerdo de reparación, pero por fortuna, bueno, pues en cuestiones materiales sólo quedó.